Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por todos los que se están conectando, por estar con nosotros nuevamente en esta semana. Este webinar lo vamos a hacer un poco diferente a los anteriores, ya que no nos vamos a centrar en ningún dispositivo Calam. Esta vez como ustedes comentábamos por ahí, vamos a tener invitados, una sorpresa, lo cual serán invitados especiales con los que vamos a estar hablando en el cara a cara sobre la verdad de Calam, la perspectiva que tienen, cómo les han funcionado los equipos, cómo han trabajado. Entonces, esto nos servirá a todos para más que nosotros expresarle cómo funciona, para qué sirve, todo lo que pueden hacer con ellos, potencializarlos. Realmente van a poder escuchar de los expertos que ya lo utilizan, los que ya lo compren, los que ya lo integran, los que ya lo instalan, cómo es el día a día que viven con nuestros equipos. Mi nombre es Elsa María Ramos, Setspanel de Dodo Informatica. Buenos días, yo soy el ingeniero Martín Margoyes, ingeniero de soporte técnico de Dodo Informatica. Si tienen alguna duda, pueden mandar todas sus preguntas al chat de todos. No hay un tema en específico que no vayamos a responder. Donde podemos responder ellas a nosotros o nuestros expertos que tenemos invitados. Así es, en esta sesión, en este webinar, vamos a estar en cámara libre, donde todas las preguntas son importantes, todas son relevantes. No se queden con ninguna, nos preguntan. Aquí nuestros invitados especiales también pueden responder cada una de ellas. Entonces, vamos a presentarles para dar inicio. Antes de iniciar la presentación, les voy a pedir a nuestros panelistas que quiten el silencio de su micrófono, por favor. Ok. Nuestro primer invitado que tenemos está Arturo Benítez, representando la empresa de TTTMX, que es un gran integrador que tenemos. Estamos trabajando con él desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, con el cual tenemos una buena relación comercial y quién mejor que él para darnos una retro sobre todo el trabajo que hemos tenido. Gracias, Arturo, por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Arturo Benítez, soy ingeniero de la empresa Cobertura de Paranetelemetría. Somos una empresa integradora. Yo mi puesto aquí es ingeniero y soy asesor de soporte de operaciones. Vamos a presentar al siguiente invitado que tenemos. Tenemos a Germán Alejandro Padilla, representando a la empresa de Todos se localizan. Germán Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos mucho a ese invitado. Bienvenido. Está en silencio. Perdón. Me da mucho gusto estar con ustedes en este día, con este panel. Yo soy el director comercial de la empresa Todos se localiza y estoy aquí para poder compartir nuestras experiencias con Calama. Muchas gracias. Tenemos a nuestro tercer invitado, que también es de aquí de casa. Está nuestro director, Juan Miguel Sámano, que estará con nosotros en este webinar. Por lo que de verdad les pido, pregunten, pregunten, no dejen de preguntar. Vamos a estar aquí en vivo con todos, tanto invitados como con Juan Miguel, está Martín, estaré yo. Todas sus dudas, todas sus inquietudes, cualquier caso que hayan tenido anteriormente, que lo quieran exponer. Aquí lo vamos a estar hablando entre todos. Gracias, Juan Miguel, por estar con nosotros en este webinar. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Como menciona Dulce, es el momento de que preguntemos cualquier cosa, por más simple que parezca. Creo que esa duda simple que puede tener uno, puede ser una duda muy grande que puede tener alguno de nuestros colegas. ¿Por qué digo colegas? Pues porque tengo más de 10 años en este giro de negocio y me ha tocado ver todo tipo de equipos. La verdad, trabajamos con muchas marcas, pero desde hace dos años como que me he decantado más por Calam, por Calam, porque hasta el día de hoy los podemos configurar como, prácticamente como el cliente lo solicite. Y cuando se acaban las cuestiones físicas, como los puertos, pues hay manera de ponerle expansores, hay manera de hacer algo, pues. Entonces, yo sé que nadie vende pan frío. Por eso los invito a que, si tienen preguntas, si tienen quejas, si tienen inconformidades, algún script que necesiten aclarar una duda, está Martín para hacerlo. Bueno, estoy yo. Está Arturo, que trabaja día a día con todos los clientes dando soporte. Está Jaime Alejandro, que es uno de nuestros principales integradores. Él trabaja en la zona del Bajío. Y día a día está viendo que le piden clientes cosas nuevas. Ustedes lo saben, o sea, el cliente termina de ver una película de Misión Imposible y creen que los GPS son así. Creen que todo se puede localizar de una manera inmediata y que lo pueden ver en la palma de su mano, etcétera, ¿no? Estamos a sus órdenes y pues gracias por invitarnos, Dulce y Martín. De nada, Jermiga. Gracias a ti por estar aquí con nosotros, representando lo que es parte de la marca, parte de nosotros. Y para dar inicio a lo que viene siendo la sesión, me gustaría iniciar con Arturo. ¿Nos podrías compartir cuál ha sido tu mayor experiencia que has tenido con nosotros y más con nosotros con Equipo Scala? Yo sé que dentro de lo que viene siendo tu empresa, del negocio que ustedes tienen, trabajan con diferentes tipos de equipos GPS, de diferentes marcas. Sé que nos tienen a nosotros contemplado en una de ellas. Entonces, me gustaría escuchar cuál ha sido para ti el gran diferenciador, el por qué si adquieres equipos Scala y en tus instalaciones prefieres tener esos equipos. Claro que sí. Bueno, aquí en la empresa hemos utilizado de todo tipo de equipos, chinos, irreslís, europeos. Si ahí está en el mercado, lo hemos utilizado alguna vez. Entonces, ¿qué fue lo que yo? Diferente con los equipos Scala. Lo que yo pude ver es que incluso que en equipos muy básicos puedo hacer configuraciones muy, muy sofisticadas. Entonces, esa fue la parte que nos tomamos a nosotros, pues. Alta configuración sobre los equipos o generar algo similar a lo que es un software completamente personalizado para cualquier experiencia del cliente, que esté haciendo el cliente. Esa fue la parte que más nos convenció aquí a nosotros. Gracias. Bueno, reforzando el tema ese que estás hablando, Arturo. Sí, es gracias al motor de programación que tienen los equipos Scala, que es PEC, algo que hemos estado hablando durante todos los webinars. El motor de programación te permite crear configuraciones muy avanzadas, tanto en equipos muy básicos que cuentan con dos entradas, dos salidas, que en el mercado sabemos un equipo con dos entradas, ya lo tienes que nace una para ignición y una para botón de pánico y las salidas para lo que es el paro de motor. Es un equipo básico, ya no puedes hacer otra cosa. Y gracias a PEC, pues, podemos realizar más funciones. Podemos realizar el botón de pánico para hacer un ciclo de desbloqueo del motor, para mandar un tipo de alerta, o mandar otra alerta, dependiendo tú las que presionas el pánico, el botón, vamos a llamarlo, o como hemos hablado sobre la configuración especial de un cliente que se manejó para bloquear el vehículo, utilizar una secuencia de presionados el botón de pánico, y para desbloquearlo con otra secuencia, pues, dejar tres veces presionado el botón, dejar presionado el último pulso y darle ignición. Eso es gracias al motor de programación PULSE, que pudo ayudarle en sus proyectos a Arturo Benítez. Así es, Arturo. Y, pues, de igual manera, te agradecemos muchísimo que estés confiando en nuestra marca, que confiese en nosotros, tanto en el área de soporte, en el área comercial, y más que nada en el funcionamiento de los equipos, ya que aunque podamos dar un buen servicio, un buen soporte, si el equipo no funciona, si el equipo no tiene lo que es el mecanismo, o la naturaleza, o las principales funciones técnicas, pues, queda totalmente obsoleto todo el contexto general. Jaime Alejandro, nos gustaría escuchar tu opinión sobre qué valor tienes agregado en nuestros equipos, en tus instalaciones, en tu trabajo del día a día con tus clientes, si tus clientes se sienten cómodos utilizando esta marca, si tus clientes siguen pidiendo instalaciones directamente de equipos calados. Sí, mira, aquí debo coincidir con lo que comenta ahorita Arturo. Nosotros, nuestra experiencia que tenemos ya en el mercado, hemos utilizado diferentes equipos de diferentes características, igual buscando tener mayores puertos para tener una mejor conectividad con otro tipo de accesorios y poder complementar con los requerimientos de los clientes. Sin embargo, ¿por qué Sicalam? Porque hemos entendido y comprobado que por el tema de que la garantía ya no permitiría a nosotros tener tantas visitas, a lo mejor para hacer un reemplazo del dispositivo o ver las desconexiones, etcétera, porque da una verdadera solidez en su reporteo. Nosotros tenemos ahorita el ejemplo de un cliente que nos pidió un insumo muy especial que es el tema para CityPad en el enganche y desenganche. Y la semana pasada tuvimos unas instalaciones específicas con este cliente. Nos llegó en tiempo y forma el equipo ya configurados y para ello utilizamos este dispositivo, lo cual nos ha permitido complacer al cliente en todos sus requerimientos en el momento para poder así seguir dando un mejor soporte y servicio. Es lo principal, que el cliente se quede con una gran experiencia, con el buen soporte, el buen funcionamiento del equipo. Y pues más que, creo que está de más agregar que en cualquier tema de soporte estamos al 100% disponibles. El equipo de Martín y sus ingenieros están siempre en disposición de dar una buena atención a nuestros clientes. Sí, pues de igual manera en el tema este que menciona, él me recuerda cómo se realizó esta integración. En los equipos, en este caso es un 2630, es un equipo ya que puede ser utilizado para telemetría básica, intermedia o avanzada, porque vas integrando los módulos, que te va dando más sensores, más posibilidades. En este caso, el equipo pues cuenta con tu paciente poderle poner cualquier tipo de sensor. Puede ser ya sea por digital, ya sea por RC232. Y me refiero a RC232, no a, como en otros equipos, ya vienen nomás definidos este sensor que puedes poner. Puedes poner tú el que quieras. Mientras tengas comunicación, porque el equipo funciona como un túnel, mientras el sensor manda la información, el equipo la recibe y la manda a plataforma. Ya obviamente en plataforma pues ya tienes nomás que procesar esa información, ¿verdad? Pero sí es muy ventajoso este equipo para cualquier tipo de integración. Así es. Vamos a hablar en cuanto a la seguridad de los equipos Callum. La seguridad en cuanto a qué nos brindan los equipos Callum a través de la herramienta Pulse. La seguridad que le estamos brindando además al cliente en lo que es el rastreo de sus equipos, en recuperación de sus equipos. Arturo, ¿nos puedes platicar un poco acerca de este tema? Sí, así es. Bueno, yo lo que he vivido mucho con la marca es lo que sería un equipo de gama definitivamente. Yo he utilizado equipos de todos, incluso gama alta de muchas marcas. Y siempre me doy cuenta que incluso el más básico aquí con los equipos es gama alta. Entonces estoy utilizando un elemento que yo sé que es de alta calidad. Entonces, a un inicio sí dimos de que, oye, es una inversión grande, etcétera, etcétera. Pero ya cuando lo ves en lo que es la operación día a día, realmente no genera tanto costo estar con los equipos, ya que no me genera diáticos ni mandar técnicos, porque el equipo realmente no falla. Las fallas que hemos tenido siempre han sido por algún sabotaje. Entonces, eso nos evita muchos costos en lo que es revisión. No sé, este, ¿qué más podría comentarte aquí al respecto? Sí, está la experiencia en cuanto a Pulse que has tenido, pues directamente, que es una herramienta, como lo ha mencionado muchas veces Martín, nos da la seguridad de que podemos monitorear los equipos en el momento, en el instante, hacer recepias remotas si estos son requeridos, o simplemente mandar una configuración para que estos actúen en el modo de recuperación al instante. Sí, una parte interesante aquí de lo que es Pulse, es que puedes llevar un inventario real de los SIPs que tienes incluso dentro de los equipos. Desde el momento que haces el primer login con lo que es el equipo se firma con Pulse, te dice que SIP trae, puedes generar lo que es todas las plantillas, hacer cambios masivos desde lo que es Pulse, con solamente, pues sabemos que los equipos se conectan una vez al día Pulse, entonces tú puedes dejar el día anterior preparado todos los cambios que vas a tener asignados para lo que es el siguiente día. Entonces, eso facilita bastante el trabajo. Entonces, yo ya sé que yo no tengo que andar mandando conecte a Pulse, conecte a Pulse cada ratito porque yo sé que el día de mañana todos se van a conectar y yo puedo hacer cambios masivos. Entonces, el Pulse me sirve muchísimo para esta situación. Otra cosa que también he encontrado interesante es que yo como cliente, puedo manejar los equipos de una manera, ¿cómo puedo decir? Pulse privada. Por ejemplo, yo no puedo comprar un equipo en Mercado Libre y meterlo a mi Pulse. ¿Por qué? Porque yo sé que Calam tiene que hacerlo. Entonces, algo que hice con otras empresas es que ya existe lo que es el tipo Pulse en otras marcas, pero yo puedo seguir cualquier equipo. Yo no tengo ninguna restricción en hacer eso. Y eso aparte me ha gustado mucho. Pues yo sé que equipos robados o equipos que quitaron una parte, que no sé desde su procedencia, no pueden agregarlos a cuentas nada más porque sí. Eso me da mucha seguridad a mí en lo que es el compra de equipos. Así es, Arturo. Como mencionas, todos los equipos de Calam tienen que comprar con un distribuidor autorizado para que se puedan ingresar a la cuenta Pulse. Ya que, como mencionas, hay dispositivos de otras marcas que tú los puedes adquirir ya sea en Mercado Libre, ya sea con un proveedor, ya un distribuidor, de cualquier manera. Y ese equipo, sí, tú lo puedes tener en meterte a una cuenta, meterlo a tu cuenta similar a Pulse, como dices. O lo puedes configurar vía SMS, pero tú no sabes si el equipo fue robado o de otra persona. O incluso tus propios equipos, que un técnico se los lleve o algo, tú ya vas a perder el control de ese equipo. Pero con Pulse y con los equipos Calam, todo equipo que se adquiere con un proveedor se te va a asignar a tu cuenta. Únicamente el dueño de la cuenta puede ver estos equipos, los puede configurar, realizar recetas automáticos, hacer cambios de script, revisar los 6-6. Y en caso de sufrir, pues, el percance de un robo de los equipos, tú vas a estar seguro que este equipo te va a reportar a tu cuenta. Vas a ver, ok, está reportando, tú le puedes hacer un cambio o bloquearlo para que no lo pueda usar la otra persona. Y aquí, Martín, es donde entra el tema que hemos hablado en otras ocasiones. En caso de que nuestro cliente final le cambie lo que es la SIM a uno de los equipos, nosotros desde Pulse lo podemos detectar por el reporte natural que hace una vez a lo que es la cuenta. Y en caso de ser necesario, bloqueamos completamente lo que es el equipo para poder recordar. Sí, gracias a Pulse, pues, vas a tener una organización de todos tus equipos. Vas a tener estos equipos que adquirí en Logo, de los cuales no son 100 equipos, 15 instalé a tal cliente y estos 15 instalé, bueno, se los vendía a un cliente por medio del plan de leasing, que es de renta mensual. Entonces, tú puedes saber, a lo mejor este plan que realizaste, tú también incluyes la conectividad, incluyes lo que es la tarjeta SIM, y en Pulse te van a estar reportando una vez al día. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un cliente? Le quita la SIM, ya no te quiere pagar la conectividad y pula la de ellos. Pero tú vas a poder detectar gracias a Pulse, que te va a leer la tarjeta SIM que trae instalada, te va a pasar el SIM y tú te vas a dar cuenta, oye, pues, este cliente ya no me quiere pagar, se me desapareció, pero aquí tengo el equipo y lo puedo ver, él lo puede desbloquear. Y me está cambiando el precio de consumos que no debe de hacerlo. Tú lo puedes bloquear desde Pulse porque el cliente no tiene acceso, más que, bueno, el cliente final. Tú como cliente sí vas a tener acceso, pero tu cliente final que le es leasing, tú vas a manejarle sus equipos. Ok, Alejandro, desde tu experiencia y tu perspectiva, ¿cuál es la gran seguridad que tú le has podido brindar a tus clientes con equipos canal, a diferencia de otras marcas con las que has trabajado? Aquí lo importante que hemos visto con el tema de Calam es que el equipo puede ser crecible a diferente tipo de condiciones y accesorios que el cliente va a requerir posteriormente. Iniciamos luego con una operación diferente que es a lo mejor lo básico, es el rastreo normal que requieren en su momento, o bien posterior a ello el tema de la telemetría y no es necesario volver a implementar un dispositivo o hacerlos que inviertan nuevamente en otro dispositivo, sino este dispositivo, en este caso el modelo que nosotros hemos estado implementando. Eso permite que cuando el cliente tenga otro requerimiento, la lectura del identificador del operador, tiene bastantes puertos y salidas que nos permite poder cubrir esas necesidades y requerimientos del cliente. Por eso ellos al final su inversión es realmente una inversión, porque no es un gasto que va a tener que comparar con otros dispositivos a lo futuro, ¿no? Es correcto, así es. Es una de las principales valor que le podemos brindar al equipo en cuanto al tema de inversión. Es algo muy fuerte en lo que estamos nosotros trabajando, en lo que nosotros realmente ofrecemos, lo que queremos transmitirles a ustedes, a todos en general, puesto a que conocemos los equipos, puesto a que conocemos la seguridad de ellos, la calidad de los mismos equipos. Y pues en nuestra experiencia hemos tenido muy buen porcentaje, tanto en recuperación como en seguridad brindada. Y pues más aún, estas recomendaciones que ustedes hacen hacia nuestra marca, pues es muy gratificante hoy en día. En el caso de Alejandro, el equipo que usa primordialmente es el LM2630. Por eso se refiere que es un equipo, es una inversión, de un equipo que lo pones para un rastreo, es un equipo de gama media a alta. Ese equipo lo pones como rastreo inicial, pero tiene la posibilidad de que si el cliente después te pide, oye, ¿ocupo lectura de campus? Claro, no ocupo cambiar el equipo. Este mismo equipo nomás se le pone un accesorio, como un expansor para lectura, un módulo para lectura de campus. Oye, pues que ahora quiero ponerle lectores de RFID. Claro que se lo puedo poner, nomás se le pone el accesorio para lectores de RFID. Ocupo un implemento especializado, a lo mejor quieren integrar un dispositivo que no está integrado inicialmente, pero tiene protocolo de comunicación R032, también se le puede ingresar. Que si en un futuro sensores de combustible, todo se le puede poner, igual los sensores de temperatura. Es un dispositivo expandible, es un dispositivo que lo vas a instalar una única vez, y sobre ese dispositivo va a ser, sin generar mayores costos, hay que hacer un cambio de equipo, y este equipo, como iniciaron primero el rastreo básico, pues le puse un equipo básico, y ahora quiere lecturas de computadora, entonces ahora hay que cambiar de equipo. No, con el 2630 que utiliza Alejandro primordialmente, hace la instalación básica inicialmente, y posteriormente le va agregando módulos, según los requerimientos del cliente. Así es. Hace unos minutos pude observar en un grupo, en un chat donde algunos o la mayoría de ustedes también están incluidos, una pregunta básica en cuanto al tema de cómo visualizar el porcentaje de voltaje de un equipo, Cala, en lo que viene siendo la plataforma, o en este caso Pulse. La verdad, por una parte me sentí un poco triste saber que no se tiene lo que es el soporte básico necesario en cuanto a lo que es la configuración de los equipos Cala. Ya creé, estos equipos es para explotarlos al máximo, hay un fin de configuraciones que podemos crear en ellos, todos los reportes, visualizaciones, información de lecturas que podemos ver, es totalmente increíble, por lo cual de verdad los invito que aunque no nos compren equipos Cala directamente a nosotros, o que aún no han comprado, si tienen ese tipo de dudas, con toda confianza nos pueden contactar, tanto Martín, que es del área de soporte, como a mí en el área comercial, y pues nosotros estamos más que felices de poderlos apoyar, y que la experiencia que tengan con los equipos sea totalmente gratificante. Todo lo que el equipo les pueda dar a ustedes como valor agregado, para que no lo vean como un tema de que el equipo es muy costoso, sino que realmente vale lo que estamos pagando por este equipo, para nosotros va a ser fascinante poder recibir cualquier tipo de dudas. Sí, así es, yo los invito, como mencionó usted, a que se acerquen. Sé que en el mercado existe, ustedes como clientes, que a lo mejor ya tienen equipos Cala, que los adquirieron, no sé, a lo mejor cinco años atrás, o más tiempo, porque hemos encontrado clientes con equipos de 10 años funcionando, 330 funcionando, instalados en motos, en interfericos, imaginas, en la calidad. Pero los invito a que se acerquen, si tienen alguna duda, pues prueben nuestro soporte, prueben cómo operamos, cómo operamos el soporte. Esta duda básica de voltaje de la unidad, es meramente un tema de configuración, probablemente desconozco, si clientes, cómo lo adquirió el equipo, pero a lo mejor no le dieron la capacitación básica, o no le dieron el script correcto, donde le muestre esos parámetros. Tengo entendido, por ejemplo, aquí tenemos a Arturo Benítez, que él antes adquiría equipos Cala, y no tenía ni conocimiento de Pulse, lo hacía todo por mensajes SMS, pero configuraciones muy, muy básicas, pues no podía sacarle todo el provecho, todo explotar en un equipo, a las dimensiones que lo está explotando ahorita, que no únicamente lo utiliza para rastreo, sino lo ha utilizado también para tiendas inteligentes, esos equipos Cala. Así es, Martín. Hablando del tema de tiempos y de eficiencia, en cuanto a las configuraciones de Cala, como bien comenta Martín, Arturo, ¿nos podrías decir, desde un inicio que tú empezaste a trabajar con equipos Cala, que todavía los configurabas vía cable, vía SMS, equipo por equipo, alrededor de, supongo que te tomaba entre 15, 20 minutos configurar cada equipo. Ahora que ya tienes lo que es el expertise, que ya has tenido el soporte con nosotros, y que lo sigues teniendo, ¿cuál ha sido tu forma de cambiar esa perspectiva, en cuanto al tiempo que ha reducido la inversión, más que nada en un tiempo en que ya es menor, en que si antes configurabas probablemente 20 equipos en el día, ahora puedes configurar una mayor cantidad invirtiendo un tiempo mínimo? Sí, claro. Yo lo que he visto en cuanto a configuraciones, así como lo mencionas, yo al inicio he configurado por SMS, entonces era el mensaje SMS que me pasó el conocido, de un conocido, de cómo hago que reporte, cómo hago que me reporte cada minuto, y me reporte una ignición, un evento, y hasta ahí se acabó de cerrar mi configuración para los equipos. O sea, más allá yo no tenía más conocimiento de cómo configurar un equipo así. Entonces, ya que me dieron la capacitación de cómo utilizar P, cómo realizar scripts, cómo realizar realmente, aterrizar mi lógica en lo que es la configuración, pues ya es algo completamente distinto. O sea, yo sé que yo tengo cierta cantidad de espacios y bits para utilizar dentro de los equipos, dependiendo del tipo de equipo, y sé que puedo explotar lo máximo. Y como lo comentaba, lo que es el tienda inteligente, así es, nosotros traemos un proyecto en el que levantamos una tienda inteligente. No solamente lo utilizamos de rastreo, sino que lo utilizamos como internet de las cosas. Estamos utilizando el equipo para recopilar información. Básicamente utilizamos un equipo de modo model, con sensores BLE, en puertas, en temperatura, pusimos sensores de vibración en las paredes, para saber si llegan a romper una pared de la tienda, cuántas veces abren las puertas, qué temperaturas están por ahí a rambo, ¿no? Todo eso lo incluimos dentro de la integración, en lo que es un desarrollo, aparte para que puedan ver la tienda, de manera electrónica, mi cliente. Y pues sí, ya brincamos de lo que es rastreo, a internet de las cosas completamente. Entonces, es un elemento muy padre que nos ha ayudado a avanzar en proyectos que ni siquiera nos pasan, ni por aquí, cerquita. Siempre era vehículos, vehículos, y ahora estamos ya en tienda, estamos realizando automatizaciones en plantas, con puros equipos de rastreo. Entonces, es algo que me ayuda a ir más allá, fuera de lo que conseguíamos al inicio con lo que es rastreo satelital, sino que ahora es telemetría, es funcionalidades nuevas. Este tema que estás tocando, Arturo, el cual te agradezco que nos puedas compartir un poco sobre los proyectos vigentes que tiene, es un tema muy importante, que yo considero más bien, porque muchas veces tenemos la idea que los equipos GPS únicamente son para instalarlas en unidades vehiculares, para poder hacer programación de rastreo, localización, posición, acciones. Sin embargo, como bien comenta Arturo, una de las partes que DOGO tiene como tal es el área técnica, tecnológica, de nuevas tecnologías en desarrollo de nuevas soluciones, donde nosotros implementamos directamente equipos CALAM, ya que la calidad de los equipos, la naturaleza y la función básica que estos tienen, nos permiten evolucionar, no solamente la manera en que vemos en instalarlos en unidades, en tractocamiones, en transportistas, sino también darles un giro diferente, un giro adverso, que esto nos lo permite para poder crear o desarrollar lo que son nuevas soluciones para problemáticas que tenemos en el día a día, Sí, fíjate lo que mencionaste ahorita y lo que mencionó Arturo, pues aquí apoyando ese tema, muchas veces un equipo GPS, ¿qué pensamos? GPS, vehículo únicamente, entonces nos estamos encerrando en un cuadro, en una caja, sobre eso, sí, inicialmente fue para, se utilizaron para eso, pero, no puedo meter nada más allá, o sea, hay que pensar un poquito fuera de la caja y podemos salir con esos equipos a una visión, a otros mercados más amplios, como por ejemplo, nosotros tuvimos un proyecto de un sistema de riego, utilizando el equipo, el M-U330, como sabemos que tiene la protección de IP66, resistente a salpicaduras, resistente a chorros de agua a gran presión, a polvo, entonces, este equipo se pudo instalar en lo que es un sistema de riego, donde el equipo lo programaban, gracias a diferentes horas, diferentes temperaturas, te va a detectar este, para activar un actuador, y iniciar el riego de la planta, entonces, esto es algo muy importante, que se hizo por medio del equipo del M-U330, utilizado sus entradas para capturar el pulso de cuando una temperatura está fuera de rango, la temperatura está fuera de rango, y las salidas reactivas de los actuadores, y esto no es en una parte, no es un vehículo, pues es un sistema que queda ya fijo, en un solo punto, donde estás utilizando el equipo como, básicamente, como un modo para internet de las cosas. El caso que menciona Arturo, en ese proyecto que nos apoyamos para su desarrollo, sí llegaron con la idea para su cliente, bueno, llegaron con la problemática de su cliente, y estaban listos como lo realizaban. Nosotros le dijimos, ah, utiliza un equipo Kala, con el equipo Kala, vas a poder hacer esta, gracias a todas las tres salidas, utilizaron el 4230, si más no recuerdo, que ya tiene con su Bluetooth, tiene con todo listo, para nomás ir integrando sensores, ir integrando desarrollos internamente, para que el equipo procese toda esa información, se las mande a su plataforma, y puedan mandarle al cliente, pues la información, que en realidad le interesa, pues, en este caso, las temperaturas, cuando hay descongelamientos, cuando sale fuera del rango, las puertas, cuando las abren, porque se está yendo la temperatura, muy arriba, pues ahí tenemos los factores de las puertas, y otro punto, muy importante, que ya estamos hablando de la parte comercial, al cliente, le podemos detectar las puertas, cuando es una apertura, cuántas veces es la apertura de esa puerta, ya durante un día de trabajo, y con eso el cliente, en su análisis final, puede decidir, productos nuevos, dónde ubicarlos, entonces, utiliza un equipo Kala, para hacer, el interés de las cosas, y hacer este, telemetría, dentro de un espacio fijo, que no, que no es movible, pues. Así es, Martín, por otro lado, Juan Miguel, yo sé que a ti te gusta mucho platicar, no te hemos dejado hablar, en este momento, sé también que tienes, más de 12 años de experiencia, en el medio, has trabajado, con diferentes proyectos, diferentes marcas, yo sé que ahorita, estás con, directamente con Kala, porque, conoces el gran diferenciador, la manera de trabajar, porque confiamos en la calidad, en la garantía, en todo el tema, de lo que son los equipos, nos podrías platicar, un poco acerca, de tu experiencia, distribuyendo, lo que es equipo, Oskalán, y más que, que la experiencia que has tenido distribuyendo, sino, los, tus clientes, los clientes que tenemos ahorita, la satisfacción, que te han compartido, el día a día, de que han logrado cerrar proyectos, que han logrado avanzar, y trascender, con estos mismos equipos. Sí, claro que sí, Dulce, pues, todos sabemos que, hubo un problemilla ahí, con, con unas líneas de datos, en la semana, en, al principio de semana, aquí en México, bueno, casi en todo el mundo, con un proveedor de Sims Globales, hace, tres meses, más o menos, hubo, hubo, otro problema, que caída de, líneas de datos, lo que fue en Argentina, en Chile, que duró prácticamente, pues, casi 72 horas, ¿no? Y, tenemos muchos clientes, que todavía, eh, venden los equipos con Sims, de, de prepago, que tienen que ponerle saldo. Entonces, muchos de los que me están escuchando, saben que cuando se caen las líneas, o cuando al Sim, se queda sin datos, y le tienen que recargar, pues, la mayoría de las veces, tienen que mandarle un mensaje, SMS al equipo, para que se haga reset, para que vuelva a firmarse, o para forzarlo a que se conecte. Entonces, esta caída masiva, nos empezaron a llamar los clientes, el día, el día lunes, el día lunes, todo el día, de cómo los podíamos ayudar. Y se quedaron sorprendidos, los que estaban usando Calam, porque les decíamos, no te preocupes, el equipo, le, está programado, le dejamos un programación en el PEC, de cuando no encuentra señal de edad, no encuentra el canal de datos abierto, va a pasar un timer de 5 minutos, después 10 minutos, después 15 minutos, y se va a hacer un reset automático, para que en ese tiempo vuelva a conectarse. Igual, clientes que nos compran de manera regular, y claramente sabemos que lo usan con SIM de prepago, pues, ya se olvidaron de eso, ya no tienen que mandarle el mensaje de texto a los equipos, porque saben que el equipo se resetea una vez por hora, así no lo pidieron ellos, que una vez por hora se reseteara. Igual cuando entran a estos equipos, los manejan en el sureste del país, donde hay muchas zonas grises de cobertura. También sabemos que cuando sale de una zona gris, y entra a una zona cubierta, el equipo tarda en firmarse, y es cuando el cliente nos está llamando, oye, mi equipo no conecta, ¿qué hago? Tengo temor de que vaya a haber una situación de robo, y empiezan a mandarle mensajes de texto, el famoso reset, o el famoso status, o el famoso dame tu ubicación, para que el equipo reviva, pero aquí con Galantos ya se olvidaron de eso, ya no tienen que tener una persona, prácticamente varios de los clientes se conectan, los que conocemos, tienen o tenían una persona, nada más para estar configurando equipos, por mensaje de texto, y todo el día, recibían la llamada de soporte, a soporte pues de sus clientes, que los equipos se habían pasmado, que dejaron de transmitir, y ahí está el amigo, mandándoles el mensaje de texto, mandándoles el mensaje de texto, prácticamente con Calambe, esa persona ya está produciendo, en lugar de ser un costo, ahora ya es alguien que les genera dinero, y le está moviendo la caja registradora al cliente. Lo que menciona Dulce, de que nos gusta Calam, sí, sí nos ha gustado muchísimo, al principio, cuando vi los precios, me quedaba igual que ustedes, decía, con lo que compro un equipo Calam, puedo comprar otro equipo, incluirle la instalación, y prácticamente me sale todavía más económico, que un equipo Calambe, pero refuerzo lo que dice Arturo, y creo que Jaime Alejandro, tampoco me dejará mentir, las llamadas de servicio, y las visitas de servicio, a los técnicos, se han llegado prácticamente a cero, están abajo del 1%, los que tienen técnicos de base, pues saben que, a los técnicos de base, se les paga un sueldo, y después hay que pagar los incentivos, han bajado, y ese tiempo que tenías, en ir a hacer revisiones, que no le podías cobrar al cliente, pues lo están aprovechando, para hacer instalaciones nuevas, o para hacer, nuevas implementaciones, con los clientes que ya tienen, están creciendo su, su monto de facturación, los que no, tenemos, o los que no tienen clientes de base, pues ya saben lo que significa, que un cliente te llame, que está en Veracruz, y son las 9 de la noche, y no le quieren liberar en el puerto, porque el equipo no transmite, te pones, te metes, tienes que meterte a todos los chats, de grupo, a ver quién tiene un técnico, que te preste, para que vaya a apoyarlo, y lo único que tiene que hacer, es desconectar el equipo, volverlo a conectar, y ya el equipo se resetea, y vuelve a pasar, aquí con Calam, prácticamente eso, deja de pasar, ¿por qué? porque desde el inicio, podemos configurar, que tu equipo, cada 50, 55 minutos, se esté haciendo reset solo, lo peor que podría pasar, en ese caso, que les menciono, ese ejemplo del puerto de Veracruz, es, pues esperarte, que llegue el reset del equipo, lo que sí no, no maneja Calam, es los sabotajes, ¿no? El factor humano, si trae, si el cliente de ustedes, trae un operador mañoso, que esté desconectando equipos, que esté saboteándolos, o sea, ahí prácticamente, ahí no se necesita, un equipo de soporte, ¿no? Si no se necesita, un equipo de golpeo, para que enderecen a ese operador, siempre tenemos stock disponible, el, el soporte, quizá muchos de los que están oyendo, van a decir, bueno, están vendiendo, ¿no? Solamente 9 a 5 atienden, no, tenemos un horario, para cubrir las tres zonas horarias, de México, y cuando tengan instalaciones, en fin de semana, o en las noches, sabemos que las flotillas, se instalan en las noches, o los fines de semana, para no, eh, detener la operación del cliente, lo único que tienen que hacer, es agendar esa, 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 llamada de soporte, o que Martín le diga a su equipo, para que deje un ingeniero de guardia, y ese ingeniero, lo esté contestando, sabemos lo frustrante que es, cuando están, los técnicos, instalando arriba del, del, del camión, tienen una duda, y no hay manera de que les contesten, porque ya cerraron, la oficina del, de la marca, y no, no hay manera de que los apoyen, ¿no? Aquí lo único que les pedimos, es que nos avisen, y si tenemos que dejar guardia, 72 horas seguidas, todo el fin de semana, eso vamos a hacer, eh, lo hemos hecho, y estamos acostumbrados a hacerlo, como les menciono, pues ya son varios años, trabajando, del, del otro lado, donde teníamos que comprar equipos, donde teníamos que batallar, con las garantías, con que nos enviaran todo completo, con que nos enseñaran a configurar, con que nos abrieran todo, todo, todos los recursos, sin necesidad de estar pidiéndolo, así gota, 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 y la verdad, pregunten, veo que casi, no hay preguntas, las que nos ha hecho Dulce, son las pocas que han llegado, creo que lo único que no les va a contestar Dulce, son los precios, por las políticas que, que ella maneja, pero todo lo demás, sí se los podemos contestar, gracias. Gracias Miguel, pues ya que entraste en el tema de, de precios, de inversión, pues hablemos, hablemos de precios tal cual. Me gustaría hacerle una pregunta antes a Arturo, porque, eh, tengo, Arturo pues maneja todos los, ha manejado todos los equipos, ha manejado los de, 3.30, 30.30, 26.30, los TTU, 28.40, 28.30, 28.40, perdón, hasta el 45.20, y el 42.30, entonces Arturo, la pregunta son dos, son dos, eh, a ti, cómo te ha funcionado, lo que es el jammer, el detector de jammer, en los equipos cargados, es la primera pregunta, y la segunda pregunta, esto, reforzando lo que acaba de comentar con Miguel, es, en los equipos TTU, bueno, 3.30, los slips, eh, creo que tenías experiencia con equipos anteriores que ocupabas, se dormían y ya no despertaban, esta, bueno, esta es una pregunta que generan todos los clientes, y pues tú ya que lo has vivido al día a día, nos podrías responder, pues, qué pasa con los slips en los equipos, ¿despiertan, no despiertan? Sí, claro, eh, en cuanto a los slips, más que todo surgió la, la necesidad de, de generar algún tipo de dormir el equipo, en, con clientes que me pedían que no estuviera, eh, eh, generando voltajes dentro de lo que era, eh, horario nocturno, horario sin, sin viajes, horario sin, sin, ¿cómo se puede decir? Sin alguna carga de trabajo, entonces, lo que se hizo fue generar un slip, dormir las antenas, dejar solamente la que se me activa, y lo que es este, el acelerómetro, todo lo demás se puso en el stand-by o slip, entonces, eh, sí, definitivamente vuelvan a la vida, incluso incluimos lo que es, dentro de lo que es el PEG, eh, un reset, para que pudiera activarse correctamente el equipo, entonces, en este horario, eh, de inactividad, el voltaje que consume el equipo, pues, es básicamente, eh, nulo, o sea, menos de 4 volts, entonces, eso ayuda muchísimo a que, cuando tienen, este, baterías de bajo amperaje, y hacen motocicletas, o cosas, este, algo pequeñas, no les afecte, eh, su batería en la operación, en el día a día. Otra cosa que mencionaste, fue lo de Jammer, este, en realidad, lo hemos usado muy fuertemente, entonces, eh, tenemos varios clientes que nos han pedido, oye, ¿sabes qué? Quiero que se me bloquee el equipo, eh, en automático, cuando puedo entrar en 10 minutos de Jammer, etcétera. Entonces, yo ya había hecho esto con otros, otros equipos, pero ocupaba, eh, dos cosas yo, un buen equipo, y una buena plataforma. Entonces, lo que yo hacía, era generar zonas, zonas seguras, y que mandara, eh, una vez que entradas en zonas seguras, una desactivación de lo que es la funcionalidad del bloqueo, por llamar en automático, de lo que es este, bloqueo del motor, bloqueo de acelerador, y cuando saliera de la zona, ya se volviera a desbloquear. Todo eso está muy bien y bastante padre, pero me encontré con un problema, eh, bastante seguido. ¿Qué pasaba si me llameaban antes de, de, o que no tuviera una zona establecida, como, estas zonas seguras? Entonces, lo que hicimos fue generar las zonas seguras dentro de lo que es este dispositivo, y a veces, pues, calabas básicamente en la computadora, nada más tuvimos que, a, estar asignando correctamente lo que eran las zonas seguras, las zonas no seguras, y que se activara sin necesidad de estar transmitiendo, este, a la plataforma. Porque, en el momento de lo que, entre lo que es la comunicación, lo que pasa es que llega un mensaje por parte de un tercero, o en este caso una plataforma, genera una debilidad en lo que es este un protocolo de seguridad. Entonces, con calabas, saltamos ese caso completamente. Este, pusimos toda la configuración dentro del equipo. Este, sí, definitivamente la plataforma, no va a ser segunda, segunda mano ahí, pero el equipo hace toda la chamba, pues, zonas seguras, zonas inseguras dentro del equipo, las zonas cercas, y cómo se va a estar activando lo que es este, la posibilidad de, de un bloqueo por detección jammer. Y ahora hemos utilizado incluso lo que es este, detección de jammer, por lo que es radio, y detección jammer por lo que es posicionamiento. calabas, te lo puedes dividir los dos. En los equipos tradicionales, nada más ves un solo tipo jammer. Entonces, tú puedes separar las alertas por dos, porque es muy diferente recibir un jammer por medio de lo que es posicionamiento, que te bloquea lo que es la antena GPS, que te sigue transmitiendo como quiera el dispositivo, a uno de radio. Entonces, esa parte se me hizo bastante padre, que ya lo hubiera una separación, y pudiéramos ver de qué tipo de jammer están utilizando. Incluso puede ser generar un valor estadístico de cuál es el que utilizan más las personas que se dedican a andar robando. Entonces, sí, definitivamente es una función que utilizamos muchísimo. La detección jammer, pues ya saben, es una herramienta que utilizan los malitos para andar robando en todas partes. Y definitivamente hemos generado una solución que ayuda mucho a nuestros clientes a generar un valor agregado en su seguridad patrimonial. Este punto que mencionas de los dos llamers es importante. Bueno, todos los equipos, a partir de 2018, cuentan con esta función. Equipos anteriores, sería revisar, porque es una colección de firmware, para que tenga detección de llamas de radio y de sus llamas de GPS, de antena GPS. Así es, Martín. Jaime Alejandro, ¿a ti cómo te ha funcionado todo este tema de los jammer, hablando de GPS? Y además, ¿cuál es el equipo que mejor te ha funcionado dentro de la naturaleza de las actividades de tu negocio? Sí, Dulce. Mira, nosotros hemos, como les comentaba al principio, utilizábamos otros dispositivos y otras marcas que definitivamente también mencionan el tema de que tiene el detector de jammer, pero no puedes hacer esa división como lo muestra o lo manifiesta ahorita Arturo. Nosotros, en específico, sí, lo que le quiero decir aquí a los colegas que están conectados es que en su momento toman la decisión de utilizar Calam y creen que no pueden configurarlo de la manera adecuada para todos sus requerimientos. O sea, realmente el soporte que nos ha dado a nosotros, Dogo, ha sido estupendo, porque en cierta manera nuestros ingenieros de configuración de dispositivos tienen algunas dudas en ocasiones para poder sacarle más fruto a este dispositivo y nos han apoyado definitivamente en el tema del soporte en Dogo. Por eso sabemos que tiene más características que otros dispositivos. Les quita cada dólar invertido. Eso es lo que te puedo opinar. Muchas gracias, Carlos Alejandro. Valoramos con mucho tu opinión. En este caso, Arturo, ¿cómo te ha ido a ti? Pues estamos prácticamente en vivo, tú eres nuestro cliente, no hay otra razón, pero nos gustaría saber cómo te hemos tratado en el tema de experiencia, tanto en soporte como en el área de ingenieros como en el área comercial. Sí, claro. A mí en la parte de soporte he estado muy satisfecho. He tomado casi lo puedes decir el curso con los ingenieros. Incluso yo ya puedo hacer mis propios archivos Peggy, mi tipo de scripts gracias a el soporte que he tenido y ¿cómo se puede decir? Capitación continua en el que he estado llegando con la gente de soporte. Entonces me ha servido bastante que ya termina su curso. Sí. Ahí está. Ahí está. Ya, así es el título. Me ha servido bastante ver todo lo que es el servicio y definitivamente estoy muy contento con el soporte. Por el tiempo que nos estamos llevando para poder finalizar, solamente me quedaría la última pregunta para ambos. En cuanto al tema de precios que estábamos hablando y la inversión que conlleva estos equipos, ¿cómo te he ido con el tema de precios? ¿cuál es tu perspectiva de los equipos que a Lams realmente son caros comparando con otros proyectos, otras marcas que has tenido, Arturo? Sí, como ya lo comenté, definitivamente al principio sí dije, ok, sí está, es más de lo que esperaba, pero como lo comenta Jaime Alejandro, se les quita cada dólar definitivamente. O sea, no genero costos extras por instalar un equipo cuando ya sé cuando instalo algo un poquito más económico, me va a generar tres, cuatro visitas durante un periodo de siete, ocho meses. Entonces, esas cuatro visitas viáticos para el técnico, para gasolina, todo eso, llámelo que te de encima. Entonces, no considero que realmente sea caro, estás comprando algo bueno, es diferente. Así es. Como han comentado otras personas y muy específicamente Juan Miguel en este tema de precios, conlleva más caro no tener los equipos calar debido a todo lo que es el gasto a futuro o en un desarrollo o muy bien a corto plazo en cuanto a pagos de viáticos y es necesario ir a hacer un reset físico de lo que son los técnicos, todos los gastos personales. Ya para finalizar, Jaime Alejandro le gustaría saber si tienes alguna opinión más sobre cualquier tema que quieras hablar con nosotros. Sí, mira, específicamente todavía en el tema del costo del equipo contra otros dispositivos. Hoy por hoy estamos en una fase de cambio en cuanto al 2G al 3G y vamos evolucionando al 4G. Yo creo que en los brincos que tiene uno que hacer hay más inversiones por realizar. Sin embargo, la equivalencia entre el precio de otro dispositivo de cualquier otra marca que está ahorita en el mercado contra un Calam, o sea, también te da ese valor agregado el Calam respecto a ese tipo de transición que vamos y estamos viviendo. En algunos lugares todavía no es tan impactante en el caso de México, pero sí lo vemos en Estados Unidos y en Centroamérica. Definitivamente cuando los transportistas o nuestros clientes brincan a Estados Unidos y hasta Canadá y con algunos otros dispositivos no llegan a ser la conexión que tiene con Calam, puesto que si son 3G no tienen la conexión ya sea con el multicarrier o con el proveedor que esté dando el servicio de datos y sin embargo en el tema de Calam pues vemos que eso ha disminuido también nos permite darle un mejor servicio a nuestros clientes que eso a la larga nos da una consecuencia de que realmente estamos teniendo mejores rentabilidades contra otros dispositivos que se presentan en el mercado. Esa es una opinión muy personal. Lamentablemente el tiempo pues ya se nos está. Bueno, muchas gracias Jaime Alejandro por lo que nos estás comentando. Te agradecemos mucho. La verdad nos quedamos muy satisfechos con todo el trabajo que estamos realizando hoy por hoy dentro de tu empresa y que nos permita ser parte de ella. Arturo, para finalizar ¿podrías algún comentario más? Ahí está. Bueno, en cuanto a mis comentarios yo lo único que puedo dar muy personal es yo les invito a que hagan la prueba definitivamente sientan la diferencia en lo que es utilizar una configuración de cajón a una configuración completamente personalizada ¿sabes? Es un sentimiento completamente diferente y que hagan la prueba digo yo lo hice y yo aquí me quedo. Muchas gracias Arturo la verdad estamos trabajando estamos fascinados de trabajar contigo con todo tu equipo y pues ya sabes que nos puedes explotar en cuanto al tema de soporte y más aún con los equipos. Juan Miguel nos gustaría escucharte para finalizar lo que viene siendo el webinar algún comentario adicional una invitación que nos tengas. Agradecerles que agradecerle a Jaime Alejandro agradecerle a Arturo que nos hayan prestado este valioso tiempo de ellos para compartirles a ustedes nuestros invitados que son casos reales no es un programa como Laura en América aquí donde donde todos decimos que está bien la verdad por eso los invitamos a que preguntaran refuerzo lo que dijo Dulce aunque no nos hayan comprado el equipo a nosotros siéntase con la confianza de consultarnos estamos seguros que vamos a poder ayudarlos y de paso sirve que prueban el nivel de soporte que tenemos la verdad el mayor valor de todos los equipos electrónicos llámese rastreadores llámese sensores llámese integraciones lo que sea si no tienen soporte prácticamente estás comprando una caja de cereal el cereal por más rico que lo compres a mí que me gustan los cereales si no le pones una buena lechita fría rica el cereal no va a saber igual es igual con los equipos tienen que probar el equipo de soporte y tener el complemento ideal que es el soporte para poder configurar de manera personalizada todos los equipos para que le puedan entregar al cliente lo que él les está pidiendo tal cual les agradezco mucho su tiempo muchas gracias muchas gracias Juan Miguel les agradezco mucho a todos tanto Arturo como a Jaime Alejandro por haber estado con nosotros compartiendo este tema seguimos trabajando con ustedes de lleno muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo Jaime Alejandro Padilla directamente desde la empresa todos se localizan Arturo Benítez CTTMX representando lo que es la empresa Martín muchas gracias también por tu participación por estar aquí con nosotros en el área de soporte técnico Juan Miguel director general Dogo Informatiqué muchas gracias por estar con nosotros así es pueden mandarme correo a martin.marboris arroba dogoid.com mi correo dulcemaria.ramus arroba dogoid.com de igual manera para cualquier duda comentario posterior a este webinar o cualquier duda adicional estamos 100% disponibles para ustedes muchas gracias Arturo muchas gracias a todos Miguel gracias saludos saludos hasta luego buenas tardes gracias gracias adiós